Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz. Es tiempo de preparar el camino del Señor que se acerca. 13 de diciembre, fiesta de Santa Lucía. Que con Lucía nosotros queramos tener la luz en nuestro interior. La luz que es Jesús. San Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó. Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó. Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido, ni han creído en él. Palabra del Señor. ¿Recuerdan que el domingo se nos presentaba a Juan el Bautista como un guía en nuestra preparación durante el Adviento? Hoy la enseñanza de Jesús se basa en la figura de Juan el Bautista. Pero añade además una parábola para que a todos nos quede claro qué es lo que pretende. Con la comparación del comportamiento de dos hijos, nos manifiesta que a Dios le interesa no tanto lo que se dice, sino lo que se hace. Las palabras que no corresponden a la vida no sirven para nada. Los actos que no son coherentes con la predicación borran las más bellas palabras y deslucen los más hermosos pensamientos. Pero en estos tiempos de tanta comunicación, es fácil escondernos en aparentes compromisos, en publicadas acciones o en la simulación de una entrega. Para Cristo, basándose en la figura de Juan, todo esto es basura. El reclamo que les hace a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, parece que nos alcanza también a muchos de nosotros. Hablamos, prometemos, aparentamos, pero no cumplimos. ¿Cuántas veces hemos oído compromisos de luchar contra la corrupción? ¿Cuántos descalabros hemos tenido porque después de haber aparentado una administración honorable, descubrimos las grandes estafas? Los que nos decimos religiosos, realmente estamos comprometiendo nuestra vida en el seguimiento de Jesús. Suenan duras las palabras de Jesús, si las tomamos en su verdadero sentido. Los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Y da la razón muy clara. Porque vino Juan y predicó el camino de justicia, y no le creyeron. La coherencia de Juan es un fuerte reclamo a nuestras incoherencias. Ya decía en la primera lectura el profeta Sofonías, ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora! No ha escuchado la voz, ni ha aceptado corrección. No ha confiado en el Señor. Claro que anuncia un nuevo día, pero al igual que Juan Bautista, exige conversión. Padre viento, tiempo de conversión. ¿Realmente lo estamos viviendo como un tiempo de cambio, de conversión, de volvernos hacia Dios en un camino de justicia? Ven Señor, no te tardes. El Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.